Está grabando, está grabando, está grabando, excelente, muy bien. Resulta y resalta que mi compadre Gerard Romero se podría salir de la Kings League. No está muy contento con los resultados que está dando como presidente de la Kings League y a lo mejor se sale mi compadre, entonces amo a ver qué rollo, amo a ver qué rollo con Gerard. Todo empezó con el partido de ayer contra Kunisports que perdieron 5-1, güey. 5-1, vato. ¡Ah, su pinche madre! Salir Segovia, balón para ellos. ¿Viste el video en el que le hacían una limpia? Yo creo que mi compadre en lugar de una limpia ocupó un exorcismo. ¿Qué digo exorcismo? Un sexorcismo. O sea, necesitan fornicar al demonio que tiene dentro. No ocupan sacárselo, ocupan follar al demonio que tiene dentro y después sacárselo, güey. Porque lo que está viviendo Gijantes la temporada pasada. Y esta es horrible. O sea, hay que tener en cuenta que la temporada pasada de todos los partidos solamente ganaron uno. Y lo que va de esto de la Kings League y la Kings League no han ganado ninguno. Han perdido los dos partidos de la Queens y han perdido los dos partidos de la Kings League. Bueno, pues nada, Navarro. ¿A la equipo de mujeres también le va mal? Sí, o sea, literal, no han ganado ningún partido. O sea, que ni contigo, Joan. Ni contigo. Que solamente llevan dos, ¿no? Pero... Ni contigo. Mira que me sale mal esto. Si hoy era la victoria. Sí, sí. Están pasando... Qué música tan épica, ¿no? Las cosas es que yo ya... Yo dimito ya, Joan. Yo plego, que es lo que... Ojo. Yo dimito. La gente quiere que me vaya de esta competición y que siga la fiesta. Más vale que me vaya, que recoja los bártulos y... Ojo, se nos va. Y que disfrute la gente. Se nos va el gorritas. Venga. El copy. A mí el copy me la pela, güey. A mí el copy de la Kings League me la pela. Sono sweet. Te reto a que me metas Content ID en este extracto. Te reto, desgraciado. Y ya está, porque esto... Realmente... Un tuerto como mínimo. Un tuerto como mínimo. Mira, hasta el Kun no se puede creer la noticia, güey. Hasta el Kun no se puede creer la noticia. Está totalmente sorprendido. Pues total, ese fue el comentario durante el partido. Gerard, el mismo día... O sea, ayer, prendió stream y se puso a hablar un poquito sobre... Sobre lo que dijo, ¿no? Entonces vamos a ver qué fue lo que dijo mi compadre. Señores y señores, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Viste que la money vidente salió en el after de hoy? ¿Qué? Júramelo por el osito bimbo. Una parecida. ¡Ah, coño! Bienvenidos a todos a Gijantes Fútbol Club. Gracias a todos por estar aquí. Gracias y disculpas. Disculpas por haber salido como he salido del directo de esta tarde. Lo siento. No he gestionado bien las emociones y no he gestionado bien los momentos. Y realmente lo que no vamos a conseguir y lo que no voy a permitir es que... Dejarme llevar seguramente por esa gente que nos quiere el mal y nos quiere complicaciones y nos quiere mal los momentos. Tengo que pensar, y pensamos todos, que detrás de esta comunidad hay una gente muy buena, una gente que nos tiene mucho cariño. Hemos recibido centenares de mensajes desde que ha acabado el partido, dándonos apoyo y dándonos ánimo. Y aquí es donde se tiene que saber... Van por mentiroso. Te doy permiso. Una hora. Vanéalo una hora. Qué leer, qué no leer, de qué hacer caso y de no lo que se tiene que hacer caso. Al final, esto es un proyecto. Todo el tema de la Kings es un proyecto que nos está consumiendo mucho tiempo, nos está consumiendo muchas horas, nos está consumiendo muchas emociones. Y esto, al final habrá gente que se lo tome mejor o se lo tome peor. Y habrán... ¡Ah, está leyendo! ¡Pish tramposo! ...presidentes y gente que se lo tomará mejor o se lo tomarán peor. Para nosotros es duro. Es muy duro. Es muy duro que las cosas no salgan. Es muy duro que continuamente estemos en la derrota. Es muy duro que las cosas no vayan bien. ¡A huevo! Pero el dar el paso al lado, que yo en algún momento esta tarde decía, de decir, oye, mira, doy el paso al lado y que se ponga otro, sería la victoria de esa gente. Se dice que Gerard se mete al mar para que siga el agua salada. No, no. O sea, Gerard está tan salado que él sala el mar, ¿sabes? O sea, el hecho de que los mares sean tan salados es cada vez que Gerard se mete al agua en la playa, está tan salado que él sala el agua de mar y toda el agua salada del mundo es por todas las veces que Gerard ha ido a la playa a bañarse, ¿sabes? Que es lo que quieren. Está más salado que la concha de la sirenita, Gerard Romero. Y sería la victoria de esa gente que lo único que piensan es ir a joder la vida de los otros cuando su vida es una puta mierda. Por lo tanto, no vamos a permitir que cuatro gilipollas nos vayan a ensuciar ni nos vayan a perjudicar. Nos vamos a quedar con toda esa comunidad enorme que estáis aquí, con toda esa comunidad que día a día nos ayudáis, con toda esa comunidad que tiene problemas psicológicos de salud, que está mal y que les hacemos sacar una sonrisa. Les dijo loquitos. Nos vamos a quedar con las cosas positivas. Dejando muy claro que tenemos que seguir mejorando y tenemos que seguir sabiendo gestionar una cosa nueva. Una cosa nueva que nunca en nuestra vida nos podíamos haber imaginado que era gestionar un club. Pero es gestionar un club de una competición que están jugando unos chavales que hace cuatro o cinco meses nadie sabía de ellos, que estaban en unas categorías inferiores y que estaban jugando tranquilamente y que ahora tienen un foco puesto ahí y les metemos toda la presión. Esa misma presión que yo me autopongo, me autoimpongo cada semana para poder intentar girar la tortilla y poder tener los resultados. Habrá gente que se implique más, gente que se implique menos, gente que le sude todo lo que sería el hueval por delante y por detrás de una manera. Pues a toda esa gente Daga, está subido en mi canal de YouTube. Necesitamos que tengamos yo, en este caso y a nivel personal, trabajar para intentar quedarnos con las cosas buenas y no dar importancia a las cosas malas. Aquí está. Lleva 15-0 en el mercado cambió toda su plantilla con muy buenos jugadores. Evidentemente lo que está mal no son los jugadores. Esto quería comentarlo yo, güey. Como ya saben, yo no sé mucho de fútbol, yo no le sé mucho al soccer, yo sé lo suficiente en el fútbol para no cagarme encima mientras veo un partido, güey, ¿sabes? O sea, sé cosillas, pero pues cosas generales, Bunker, por esos nueve meses, guapo, te mando un besote. Grandes mis dorados de Sinaloa. Espérate, no me quites el chisme, digo, el chiste, bueno, yo iba a decir que eran los del Necaxa, ¿no? Pero es evidente que Gijantes es el Necaxa de la Kings League, ¿no? O los dorados de la Kings League, ¿no? Pero, hasta donde yo sé, no sé qué tanta culpa pueda tener el presidente de un equipo a que el equipo pierda. Lo que yo tengo de experiencia con eso viene del mundo de la ficción. Me explico. Donde yo he visto que las decisiones malas de un presidente afectan al equipo de fútbol, eso yo lo he visto en Club de Cuervos, que es ficción. O sea, es una serie de Netflix, güey, ¿sabes? Entonces, como de que no sé qué tan apegado a la realidad sea, pero para mí lo que la lógica me dice es que lo que afecta el desempeño del equipo es la moral y el director, o sea, el entrenador, el director técnico, ¿sabes? El güey que los organiza, que les da sus entrenos, que les dice corran aquí, corran allá, tú te vas a formar así, te vas a poner a ti, la chingada, tiro de esquina y tú vas a aprovechar la Zanetti y su pinche madre, güey, ¿no? Entonces, como de, entiendo que a lo mejor el presidente pueda afectar en la cuestión de la moral, pero en cuanto al desempeño físico, técnico y todo lo que tenga que ver con la cancha, no creo que Gerard tenga la culpa, a menos que haga lo mismo que hacía el personaje este de, ¿cómo se llamaba el personaje este de Chava Iglesias? A menos que haga lo mismo que hacía Chava Iglesias que era bajarse a la cancha y decirle, oye, pon a fulanito en la delantera, ¿por qué lo tienes en el centro? Ese güey mete goles, súbelo allá, ¿sabes? Como que empiece a tomar decisiones que no le tocan a él y que son decisiones del director técnico o del entrenador, no sé cómo se le llame, güey. De hecho, el entrenador es el director técnico o son dos posiciones, o sea, son dos posiciones diferentes. El director técnico lo pone el presidente, si el equipo no da resultados así cambiar, mira a Pío, le dio las gracias, y mejoró un montón. Son lo mismo. Ah, ok, perfecto. Bueno, total, a mi consideración, dentro de lo poquito que sé de fútbol, considero que muy probablemente lo que está mal en Gijantes es el entrenador, güey, es el director técnico. Desconozco si tienen a la misma persona trabajando como director técnico o como entrenador, pero si siguen teniendo al mismo güey, pues si yo fuera Gerard, yo lo cambiaría, porque vuelvo a decir, vuelvo con lo mismo, dudo mucho que el hecho de que Gerard sea la cara de Gijantes haga que pierdan, güey, ¿sabes? Dudo mucho que quiten a un, no, ya no, ya lo corrieron, ah, pues habrá que buscar a alguien más, güey, si ningún director técnico te está dando resultados, hay que encontrar un entrenador que sepa dar la garra, pero bueno, también es verdad que apenas van dos semanitas, quiero suponer que entrenaron con director técnico nuevo desde el inicio de temporada, espero que sí, me aufistófeles, gracias por esa sub, te mando un besote, después de una 15 a 1 la verdad se tardó en cambiarlo, la verdad es que sí, pero bueno, ya es otra temporada, otro director, me parece perfecto, es como, ok, vamos a cambiar de director técnico, si ya para el tercer partido seguimos con los mismos resultados, pues a lo mejor el director técnico sigue siendo el culpable, porque vuelvo a decir lo mismo, o sea, no creo que cambie de nada, por ejemplo, que quiten aquí a Gerard Romero y pongan al Rubius, güey, ¿sabes? o sea, al final del día estás poniendo un streamer como la cara del equipo, pero quien está entrenando a los muchachos y diciéndoles las estrategias, pues es el entrenador, güey, ¿sabes? Es el tercer partido, empieza, este tercer partido empieza el nuevo técnico, ah, o sea, las primeras dos semanas o los primeros dos partidos seguían con el mismo güey que perdió 15-1, no ocupan una limpia, lo que ocupan es volver a nacer, no, es que ni volviendo a nacer, o sea, estos cabrones lo que necesitan es un sexorcismo, güey, lo que dije al principio, sí, ah, o sea, apenas hasta esta tercera, ah, pues entonces se va a ver, se va a ver ya con este nuevo entrenador, director técnico, entrenador técnico, con este nuevo director técnico, con este nuevo entrenador, a ver qué es lo que pasa, no sé si el Piojo Herrera sea buen director técnico, pero me gusta cuando se emocionan los partidos, es buen director técnico, sí, porque, ¿cuántas veces ganó el América siendo el Piojo, o el director? ¿Dos veces? ¿Dos veces? ¿Qué onda raza de U-Type jalense a Twitch todos los días a las seis de las tarde, no sean flojos y recuerden checar el resulta y resalcast beso guapetones? Háganle caso a ese cabrón que se merece un pinche besote, sí, dos veces, ah, ya ven, es un buen director técnico, ¿sabes? Quedarnos como siempre decimos con las cosas, que manden al Tuca Ferretti, oye, también es bueno, y con la gente que sume y que sea constructiva, eso no quiere decir que no podamos permitir que ustedes libremente expresen sus opiniones en esta comunidad, de acuerdo, pero quiero que esta comunidad sea lo más bonita posible y sea lo menos tóxica posible, con total libertad de hablar de si un jugador la ha cagado, de si una decisión arbitral la ha cagado, si una decisión del técnico no ha salido bien, con total libertad de que esto pase, porque para eso estamos, para tener total libertad, pero siempre con el máximo respeto, siempre con la máxima implicación y sabiendo que todo esto es un juego, un juego que yo mismo me autoexijo mucho más de lo que se exigen muchas personas que están dentro de este proyecto, pero yo me autoexijo porque detrás soy una comunidad futbolera muy bestia y porque sois muchos los que estáis aquí día a día intentando ayudarnos para que tiremos adelante todo esto, pero detrás hay mucho trabajo, mucho trabajo que no veis, muchas horas muchas horas de desgaste, un primer split donde hemos tenido situaciones muy complicadas y lo he dicho muchas veces, para mí entrar en el cup era entrar en un matadero y eso, tengo que ser el primero que cambie el chip porque si no va a acabar con mi salud y es lo que no queremos, sobre todo, en mi familia. El entrenador de gigantes era Marc Carmona, es un entrenador de fútbol sala que dirigió al FC Barcelona de la LNFS desde la temporada 2004-2005, pero creo que el problema es que no entendía lo que era la Kings y nunca se adaptó. Enigma 451 cheered, X100, oye Tartaja, tengo una duda, Rivers es chivas de hueso colorado, entonces en vez de ser FC Pio debió ser FC chivitas, además el uniforme es del color del equipo más grande de México, América, Aguilas, entonces Rivers es americanista de closet, yo quiero del, ajá, yo opino igual el que el Beto, quiero lo mismo que fumas, enigma, gracias por los bits, un besote, pero comparte, no te la acabes tú sola, te vas a quedar pendejo, si no, comparte. Y yo, evidentemente, y por mi cabeza puede haber pasado más de un momento de decir, oye mira, ya está, yo no valgo para esto, pero es que valer para esto no hay poca gente que haya nacido enseñada para hacer las cosas y para gestionar 27 jugadores que tenemos ahora, dos cuerpos técnicos, unos staff, las cosas tendrán que salir, sí, la presión la tienen que llevar, no, ya está, los chavales lo hacen lo mejor posible, como todos en nuestra vida nos equivocamos, yo hay muchos días que me pongo delante de estas cámaras fantásticas del gato y que son días de mierda para mí, intento. Grande promo ahí por la cara, el gato jódete, si a mí no me patrocinas te jodes. Tento hacerlo bien y me voy y digo vaya mierda de programa que he hecho hoy, pero es una cosa mía y ya está que la podemos controlar, los jugadores de Gijantes hoy vuelven a estar jodidos y es normal, pero más jodidos están algunos cuando ven que detrás tienen una comunidad que les cuesta a algunos pues hostia, darles el empujencito para decir venga, vamos allá, pero eso es incontrolable, quedémonos con toda esa gente buena y ahora me dirijo también al equipo porque he estado allí con ellos, les he dado la mano, he dicho fuerza, adelante y ya está y esto es la comunidad de Gijantes, el puto equipo que no ha ganado más que un partido del primer split y es el tercer equipo que más camisetas ha vendido, será por algo, será porque hay alguien ahí detrás de la pantalla que nos tiene un poco de cariño, será que hoy habéis metido otra vez casi 50.000 personas en el directo para ver el partido y para intentar sumar y en poder empujar, pues nos vamos a quedar con todo. Eso es verdad, las estadísticas no mienten, aquí tienen un chingo de razón Gerard, a pesar de haber sido el necaxa de la Kings League y haber ganado un solo partido, ser el tercer equipo que más playeras vende de los que más gente en stream tienen viendo los partidos, algo significará, también es verdad que la comunidad de Gijantes es más pambolera, o sea, la comunidad de Gerard Romero es más futbolera que por ejemplo la de Juan o la de Rivers o... 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 ¿quién más? O la de Perchita a lo mejor o la de Grefg, ¿sabes? Ajá, sí, ajá, sí. Todo esto, dejemos a las ratas y a la toxicidad fuera y si hace falta, a la mínima falta de respeto, iremos limpiando y nos quedaremos los que seamos y si tenemos que ser menos... Yo lo vi para ver cómo reaccionaba la derrota. Pero más felices estaremos todos más tranquilos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que pido, eso es lo que pido para estos próximos días para intentar bajar el balón al suelo, para intentar estar tranquilos y para intentar reconducir... Luego de ese directo fue a hacer un reportaje y se puso a pelear con un policía, no mames. Baja la moral de los jugadores saber que están en el equipo que más pierde sin ser el equipo que tenga peores jugadores. Ya, esperemos que con este cambio de director técnico esto les da un nuevo aire y les ayuda a empezar a ganar porque sí... Sí está feo, güey. O sea, estar con la presión de güey, no mames, o sea, llevamos 17 partidos, 18, solamente hemos ganado uno, güey, o sea, somos el meme andante de la Kings League del equipo que regala puntos. Todo ese pedo mentalmente te jode, güey. Claro, es que futbolísticamente hablando, Gijantes está por los suelos, pero Gerard Romero es un showman. El brother ha logrado que a pesar de todo eso, su equipo mediáticamente esté en el top. Sí, es que Gerard en este tema, él es periodista deportivo, entonces él conoce bien el mundo, entonces sabe aprovecharlo. El problema es que no están ganando, güey, lo que les hace falta es empezar a ganar para quitarse ese meme de ser el equipo que regala puntos, de ser el equipo perdedor, de ser el equipo que solamente gana un partido en la temporada, de ser los Browns de la Kings League, ¿sabes? O sea, que tienen que empezar a ganar, güey. Todo lo que nos venga. Y a partir de aquí, ya me hablaré, hoy lesión de Ibai. Te ganó el Eslan, es que es un vendido, güey. Él y el Grefg se confabularon, güey. Si hubiéramos seguido lo que votó la gente, el Tartaja ganaba, güey, a huevos, sí. Iván, hoy lesión de Ibai, no teníamos jugador 13, Ibai estaba bien durante la semana, el miércoles se tiene que dar la convocatoria, y tienes dos bajas menos, no hemos podido rotar. Se ha hecho buen partido, sí, se han gestionado bien las cartas, sí, han habido errores en los últimos dos minutos del gol doble, sí, errores puntuales que te han decidido, porque son detalles estos putos partidos, y porque hoy han habido unas goleadas increíbles, y unos resultados increíbles, pero aquí también es la importancia que le demos. Gijantes regala más puntos que Soriana. Para todo esto, el problema es que llevamos una mochila cargada de muchas derrotas, y sé que os duele, como a mí me duele, ponerme delante de esta cámara y salir domingo. ¿Te van a hacer video que los del Necaxa? Domingo tras domingo, con una situación dramática de no ganar, de no ganar, de no ganar, y si además ahora le tenemos que sumar jijantas pobrecitas mías, pues es duro, pero hey, lamentarnos y preocuparnos, pues un ratito vale, pero pasan las horas, miramos al frente, confiamos en ellas, confiamos en ellos, y pensamos que las cosas pueden ir mejor, ¿de acuerdo? Quedémonos con las cosas buenas, quedamos con todos vuestros mensajes positivos, y pensamos que esto va a salir adelante. ¿El Necaxa tiene aficionados? Don Ramón. Y si todos animen, guañarén. Además, os estoy pegando esta chapa descomunal porque ahora mismo no puedo cambiar de... no puedo cambiar de... ¿De escena? De pantalla, no puedo cambiar de escena porque vuelve a estar igual. Hay unos momentos que tengo que cambiar unos patrocinios, y cuando se toca el cambio del patrocinio, pues se cuelga el ordenador. Bendita la gracia. Que a toda madre, güey, no tener tantos patrocinios que hasta se te apendeja la compu, güey. Qué ganas de un día ser... Cuando sea grande, quiero ser como Gerard Romero, güey. Estar la caga y caga y aún así tener un chingo de patrocinio. No, no es cierto. Pero, pero sí, güey. Es lo que les digo. No creo que... O sea, para nada es culpa de... 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 Lady Cemento Aficionada... ¿Esto qué? Lady Cemento Aficionada del Cruz Azul llora por perder contra Tigres 2016. ¡Aficionada! ¡Aficionada! Les falta partirse la madre Llegar y decir no hay pedo perdimos No hay bronca pero con actitud La señora... Es la misión No nos merecemos este equipo y no nos merecen como afición Porque les falta actitud Les falta partirse la madre Llegar y decir no hay pedo perdimos No hay bronca pero con actitud Esto es pasión Y los demás son mamadas, güey Esto es pasión y lo demás son puras pendejadas Yo a ustedes no los conozco, güey Si ustedes no van a revivir mis chismes como esa señora vive los partidos Ustedes no son huerquillos No los quiero en esta comunidad Quiero que vivan el chisme como esa señora viva el fútbol Maldita sea Eh... Me hago Gracias por los bits Quiero que esa señora sea mi tía Ídola Es buenísimo Pero bueno Eso Le deseo mucho éxito a Gijantes, güey La verdad pobrecitos No merecen ser el Soriana, güey de la Kings League No merecen ser el Necaxa de la Kings League Les va muy chido mediáticamente como para ser el equipo que regala puntos, güey Pero pues esperemos que con este cambio de director técnico cambien las cosas y a ver qué otros chismecitos nos trae la Kings League Afortunadamente